Venga, vamos a remangarnos, las que se tengan que remangar, que se remanguen, matarnos, vamos niñas, ay Dios, que vida esta, a por ello, estamos, no, pero bueno, da igual, que se Pano de as de pan duro, aunque bien madera y vino, el corazón de esta mesa, suena lo mismo que el mío Venga, con alegría Allá van las panaderas, por las calles de San Juan, en el mar van los chiquillos, cuatro duros sale el pan, y que panaderita, panaderita, como va el chato, la marina va subiendo y el pan barato Cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre, que comerte me mantengo Yo que la vi, su hija y que la vi, bajar contando una rosa, morenita, su cara, pero graciosa Por el puerta, por el puesta, los chiquillos, cuatro duros las juntais de San Juan, en el mar van los chiquillos, cuatro duros las triple cas mentally, donde la garina va subiendo y el pan barato Ando diciendo a tu madre, que tu madre me mereces Y yo como no soy reina, no quiero que me despegues Amor mío del alma, como no vienes a cumplir la palabra que da la tienes Que da la tienes, que da la tienes, amor mío del alma, como no vienes Ando diciendo a tu madre, que de ti me libre a ella Que te libre el soldado y que no vayas a la guerra Y amor mío del alma, como no vienes a cumplir la palabra que da la tienes Que da la tienes, que da la tienes Amor mío del alma, como no vienes Allá va la despedida, mentira en una vengana Que yo ya no canto más, porque no me da la gana Amor mío del alma, como no vienes a cumplir la palabra que da la tienes Que da la tienes, que da la tienes Amor mío del alma, como no vienes ¡Balmazao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!